Música La escondida que corre con la soraya, la yegua de Machagay, muchachos. Y salgo buscando. Los 5.000 de la potranca, ¿quién le gusta? Los 5.000 de la tostada. Los 5 de la tostada, los 5 de la potranca, los 5 de la potranca, los 5 de la potranca, está. Y los 5 de la yegua... La dupla por 5. Hacemos un partido. Y la dupla por 5. ¡Mamá a ar дисcado! ¡Ah bon tranca yasá, pues tránca yasá! ¡Foz... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!